La semana pasada lo hicieron en la sede central allá en Nerdandarias. Estamos hablando de los descontratados de Itaipú. Exactamente. Hoy una nueva manifestación en la capital. ¿Dónde estás, Juan Carlos Sucher? Buen día. Buen día, Marcelo. Buenos días, Alexis. Saludos a los televidentes de C9 a las 9. Estamos sobre la avenida España, casi República del Perú, frente al edificio Itaipú. Hasta aquí llegaron por primera vez los desvinculados tras la denuncia presentada por el titular de la entidad binacional Lado Paraguayo, Justo Zacarías. Y ellos están aquí reclamando, entre otras cosas, una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña. ¿Qué tal, tu nombre? Luis María Riveros. Luis, contame, decidieron no manifestarse aquí en la sede de Asunción. ¿Siguen exigiendo los seres justos? En realidad esto es parte de una agenda que ya hemos trazado desde el día uno en que fuimos desvinculados. Estamos agotando distancias. A priori quisimos conversar con el señor Justo Zacarías. Por eso las manifestaciones estuvieron dirigidas en el este del país, en Andaria específicamente, donde está la central hidroeléctrica. Como no nos llamaron hoy, el día número 12 de nuestra lucha, como no nos llamaron, como no nos acercaron, nosotros decidimos trasladarnos a la ciudad de Asunción para que nuestra lucha y nuestra voz tenga más fuerza y llegue más rápido al presidente de la República. Ustedes solicitaron varias audiencias, nunca escucharon sus pedidos. Hasta ahora no entienden cuál es el motivo por el cual fueron desvinculados. Así mismo, nosotros el día en el que fuimos desvinculados, hemos por nota solicitado que nos presenten un informe acerca de cuáles eran las irregularidades. Y ciertas irregularidades podían tener impacto mayor a la hora de la elección del personal. Así también, dos días después, hemos presentado el urgimiento para que se instale una mesa de diálogo. Hemos bregado tratando de que, mediante la presión mediática, llegara al director general. Y hasta el día de hoy se hicieron casos omisos de lo que estamos diciendo. Y nada, por eso decidimos ya intensificar medidas y esto va a ir encrechendo, vamos a ir tomando medidas más extremas. Ya estamos conscientes de que la huelga, la huelga de hambre y las crucifixiones también podrían ser una opción. Por las vías legales, ¿cuáles son las opciones que tienen ustedes? Nosotros tenemos la opción de recurrir al trabajo judicial en un proceso ordinario laboral y solicitar medidas cautelares. Es también algo que ya, a la fecha de hoy, ya hemos contratado a los dos mejores bufetes de la Ciudad de Unión para que nos asesore. Pero todavía estamos aplazando eso porque tenemos medidas gremiales y medidas de presión que creemos que, si bien ya estamos viendo que están dando resultados. ¿Qué dicen ustedes ante las denuncias que hacen por redes sociales de que supuestamente hubo varias personas que ingresaron a través de padrinazgos? Eso cae por sí solo. Eso cae al momento en que nosotros pedimos que se revise caso por caso. Eso no tiene sustento porque si ves, todas las personas están mostrando su rostro, nadie se tapa la cara, todos estamos dispuestos a darle escrutinio a la sociedad y es justamente eso que queremos, que por medio de ese escrutinio se pueda demostrar que este fue el proceso selectivo más transparente de la historia. ¿Ustedes piden la audiencia con el Presidente de la República ahora? Al día de ayer estuvimos reunidos con el Cardenal solicitando su mediación para que nos ayude a llegar a un diálogo o a sentarnos por lo menos a hablar con el Presidente, porque creemos que es la única persona que tiene poder y claridad mental para revertir esta injusticia. ¿Ustedes conocen de situaciones similares tanto del lado paraguayo como del brasilero? Esto es algo sin precedentes. Esto es algo que ocurre por primera vez. Te cuento que ya hubieron con este 11 procesos selectivos anteriores, mediante el cual se han incorporado 775 paraguayos a la margen derecha. Y es el único proceso, además de ser el más controlado y el más transparente, es el único que a la fecha está sufriendo con esta injusticia. Y somos los únicos que, aparte de ser el concurso con mayor participación, es el único que está sufriendo este tipo de menoscados en los derechos. ¿Gente de la nueva administración o dirección del ETPUI Nacional de Paraguayo participó del proceso de selección? Sí, el proceso selectivo se abre en el 2022, con firma del actual jefe de recursos humanos, superintendente de recursos humanos. El director técnico participó en varias entrevistas cuando estaba fungiendo el superintendente. Y así pudo encontrar innumerables casos de que gente que hoy está en el cargo aún, que está ostentando el cargo aún, participó en otro proceso selectivo. Y el ETPUI Nacional hoy abre un sumario, un sumario administrativo a personas inominadas, sin total asidero jurídico. Entonces, nosotros estamos pagando el pacto por errores de otras personas. ¿Durante ese proceso no hubo ninguna denuncia en contra de ustedes ni la persona que estaba participando del proceso? Hubieron denuncias de medios de prensa que hoy se dan cuenta que esas denuncias fueron solucionadas, porque hubieron perfiles que tenían muchos requisitos excluyentes, pero la decisión carencial fue sacar esos requisitos y abrir ese cargo para la participación ciudadana. Entonces, hubieron modificaciones, pero no que restringieron la participación, sino que incentivaron a que la gente se inscriba. Y prueba de eso es que 17.000 personas fueron las que se inscribieron. De los desvinculados, ¿cuántos están aquí acompañando esta manifestación? Ahora lo hizo. Nosotros fuimos 185 desvinculados y dos compañeros que fueron menoscabados en el derecho, en el ascenso que obtuvieron. De esas 185 personas, dos se fueron reincorporadas porque son madres gestantes o lactantes. Ese también fue un logro nuestro, un logro que nosotros nos medimos por presión social hemos logrado que sean reincorporadas. Hoy día ya están dentro de la entidad, ya están trabajando y ya gozan con el derecho que tutela la lactancia y la gestación. Hoy en día estamos aproximadamente 173 personas que seguimos exigiendo y vamos a seguir luchando hasta el final. Gracias, Luis. Esta es la situación, compañeros. Un resumen rápido de la manifestación que se lleva adelante aquí, frente al edificio de Itaipú. Reitaramos, Avenida España, Cárcel República del Perú. Están varios de los jóvenes que fueron desvinculados. Están acompañados también por familiares con banderas y también muchas pancartas, exigiendo, entre otras cosas, una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, y también el análisis caso por caso para poder determinar realmente la situación por la cual fueron desvinculados sin ninguna explicación aparente. Juan Carlos, muy amable, muchas gracias por este contacto, también el tránsito que se está viendo interrumpido en parte, porque si bien no bloquean el paso, están allí a la vera del camino con resguardo policial también. Gracias, Juan. En instantes volvemos con esta imagen. Ya estamos en instantes con ustedes para más informaciones. Informaciones.